Estamos limpiando el conducto que sale por Pairó en el San Jomfate. Van a venir muchas lluvias en estos días y bueno, estamos con el plan de limpieza hidráulica de conductos, limpiando todo lo que hay en la zona. Estamos en Villa Jardín, en el barrio San Martín, en el barrio San Jorge, o sea, estamos tratando de terminar con la limpieza de los conductos, que bueno, que fue un pedido del Intendente y ya hace un año que estamos con este trabajo. Se realiza durante todo el año, lo que pasa es que bueno, como sabemos que vienen unas fuertes tormentas, estamos doblegando el trabajo para poder terminar a tiempo. Estamos cuarteando, o sea, se pasan una linga con gomas en la punta y estamos sacando todo el barro que se forma en los caños. La gente está contenta porque se ve que el municipio está presente y que está trabajando fuertemente para la limpieza de todos los conductos.